La historia original No tiene más problema Ya sólo me bajan Sé que quiero esperar Escribes cosas Como si tú solo Puedes darle Porque el dolor Seguro que llevas dentro Y te haces Te agarras No es imposible 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 Y no te engañar No es imposible No es imposible No es imposible Porque no lo sé, no vivas dentro y te amé Dejada atrás, por si pasas Para romperlos, nuevamente Castillo, no castillo, castillo, no castillo Castillo, no castillo, castillo, no castillo Castillo, no castillo, 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 Música 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 Música